Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 8.46 minutos, estamos iniciando formalmente nuestro Mapuchito Noticias como cada jornada a través de FM Signos 90.9, el conjunto de radios que retransmite en nuestro programa, como así también todas las redes en las cuales está Mapuchito Noticias y por supuesto en vivo por la página de Facebook de FM Signos. Bueno, mucha información que tiene que ver con la actualidad, con los hechos cotidianos, quizás algunos de los temas que van a marcar la agenda esta semana tienen que ver con algunas cuestiones que siguen dando que hablar, como la planta de la instalación de GNL en territorio rionegrino, siguen abriendo algunas voces y fundamentalmente algunos enojos bonaerenses. Hasta ahora lo que hemos escuchado en torno a esto, hay expresiones de enojo para con el gobernador Kicillof, porque no diría Rigi, porque saben de su enfrentamiento con el gobierno nacional, pero nadie le pone una cuotita de cuestionamiento a la actual intendente de Bahía Blanca, que en su momento era candidato cuando se hablaba de la planta de GNL en Bahía, y que según cuenta la leyenda, o voces calificadas partícipes de aquellas reuniones, muchos responsabilizan al actual intendente por la situación que se dio, fundamentalmente por esto que te digo de lo que tiene que ver con la actitud asumida en su momento por el propio jefe comunal allí en Bahía Blanca. Creo que fue uno de los principales responsables de ir perdiendo esa alternativa, de esa posibilidad, pero hoy cuestionan al gobernador solamente. Creo que el gobernador tiene su gran cuota de responsabilidad que no se lo vamos a sacar, pero también el intendente de Bahía en su momento tuvo responsabilidades en torno a esto. Pero bueno, vale destacar también que cuando se buscan responsabilidades o gente que se involucró, porque ahora hay atentas miradas de los que acompañaron, los que dejaron de acompañar, y aunque no lo digan abiertamente, es bien sabido que hay varios dirigentes políticos de la capital provincial que están ofendidos con el oficialismo gobernante en Patagones, con la oposición en Patagones, y también con la Cámara de Comercio, que en su momento respaldaron la idea de que la iniciativa vaya hacia Bahía Blanca. Porque entendían que era una forma de dejar sentado una vez más como antecedente la poca sustentabilidad que tiene el trabajo comarcal. A mí me parece que en realidad esto en definitiva ratifica el pensamiento de Patagones que con el argumento de ser bonaerense repartaron los de Bahía y que no va mucho más allá que eso. Quizás si lo tiene que remitirse a cuestiones vinculadas a la comarca, hay otros datos y elementos más concretos que demuestran a las claras que por más que haya alguna intencionalidad política de trabajar comarcalmente, o al menos para la foto, después en el terreno de los hechos no ha habido resultados importantes. Porque la legislación es muy diferente porque, por ejemplo, Viedma tiene su Tribunal de Cuentas, Patagones remite al Tribunal de Cuentas de la Plata, las normativas que tiene el Consejo Deliberante de Viedma, muchas de ellas están muy alejadas de lo que define el Consejo Deliberante de Patagones. Bueno, hay muchos factores, hasta los ideológicos, que institucionalmente separan a los dos municipios. Y cuando parte de ese concepto, ni qué hablar para el resto de las actividades. Por ejemplo, en algún momento habían comenzado a trabajar en conjunto la recién nacida, está en pañales todavía, pero dando sus primeros pasos, la Cámara de Comercio de Patagones con la Cámara de Comercio de Viedma. Y todo indicaría que ese vínculo ha quedado trunco, que la relación institucional entre el presidente de la Cámara de Comercio de Viedma, Martín Lemos, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Patagones, Lorena Cecchini, estaría en el freezer, cuanto menos habría algún distanciamiento de no llevar adelante tareas en conjunto. Al menos ya visibilizado una situación de esas características. Indica hablar si pensamos en el vínculo de la Cámara de Comercio de Viedma con la corporación que tiene como referente a Nicolás Sabatella. Digo, desde hace mucho tiempo no tienen ningún tipo de vínculo. Y después, bueno, si lo llevas a la cuestión política, es bien sabido que hay muchos temas que son de trabajo en conjunto o que están vinculados Patagones y Viedma, pero que la legislación no está clara en ese sentido, cuanto menos hay un gris. Y muchas veces cuando se toman alguna iniciativa de este lado, nunca hay una solución institucional sobre el tema. Si hay una solución política. ¿Cómo sería esto? Para pasar algo de Patagones a Viedma que no esté contemplado en la normativa, si alguien de acá de Viedma toma medidas, bueno, se comunican con el intendente y le dicen, mirá, fíjate, déjalo, ¿por qué? Y se soluciona la coyuntura, al momento el hecho puntual. Después, todo sigue más o menos igual. Así que, en realidad, cuando algunos de estos días planteaban con mucho ímpetu esta decisión de Patagones de apoyar a Bahía Blanca, en realidad es un hecho menor o en todo caso uno más de lo que nos diferencia en términos de querer trabajar en conjunto como comarca. Es prácticamente inviable. Recuerden que en algún momento hablaban de la fiesta del río. Bueno, la verdad, no hay un tema que se haya podido consolidar en el tiempo. Creo que esa es la más triste y cruda realidad. Pero bueno, hay mucho más para compartir. Hubo la madrugada del viernes, otro siniestro vial en la costanera de Patagones. Yo indicaría, por lo que dicen, tenemos ahí una nota incluso con uno de los chicos que estaba en la zona, que aparentemente los vehículos estaban andando a una velocidad no razonable, otros plantean que estaban haciendo picadas, que hubo alguna maniobra rara y que por eso el vehículo volcó y terminó en el río. Por no es que, como dicen algunos, terminó cerquita del río. No terminó en el río, terminó en la línea del agua. Lo que sucedió es que no quedó tapado por el agua o por lo menos con el agua ingresando al habitáculo porque el río estaba muy bajo. Porque si ustedes pasaban por el lugar alrededor de las 2 de la tarde, el agua llegaba hasta la primera línea de defensa. Es decir, el auto había caído precisamente de la última línea de defensa, mirándolo de la calle hacia el río, el auto quedó en la línea donde el agua llega cuando crece el río. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿qué pasa con las cámaras de seguridad? ¿Qué pasa con monitoreo? No digo las cámaras de seguridad para ver qué fue lo que ocurrió después de que el hecho ocurrió. Digo, monitoreo no está viendo, porque esto es moneda corriente. Autos a excesiva velocidad en las costaneras de Patagones, a veces riñas entre jóvenes. Y distintas situaciones que da hasta, ha habido robos en la zona de Costanera a plena luz del día, ni que hablar de lo que puede ocurrir en altas horas de la madrugada. Pero digo, ¿qué pasa con las cámaras de seguridad? ¿Qué pasa con los controles municipales, policiales en la zona? Porque todos los que están en esos lugares, cuando conversás con ellos te dicen, no, por acá la verdad que no pasa nadie. Y en todo caso, digo, si no tienen recursos para que pase un patrullero por allí, para hacer un operativo de tránsito en el lugar o cosas por el estilo, sabiendo además a ciencia cierta que todos los fines de semana en esa zona del puente Basilio Bellarino hay complicaciones y no toman medidas, por lo menos planteenle a los que están en monitoreo que vayan, si es que tienen cámaras en la zona, que vayan mirando y si ven que hay alguna situación irregular, bueno, si llamen a la comisaría y que manden un patrullero, por lo menos si no van a ejercer controles directos. O sea, podemos conversar con Becho esta mañana sobre esta cuestión, porque la verdad que llama mucho la atención. ¿Cómo llamar esto de tránsito? Tampoco es ninguna novedad, digo, los empleados de tránsito le podrán poner la mejor buena voluntad, pero si la persona que está a cargo de tránsito, bueno, ahora creo que está con carpeta médica, me dijeron hace algunas horas atrás, se ha tomado algunos días, parece que el estrés laboral de estar sentado en un sillón en el área de tránsito en la Municipalidad de Patagones ha estresado a la señora que ocupa ese cargo, prácticamente siempre llegan tarde los de tránsito a cualquier siniestro de lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Daría la sensación que aparecen para la foto. Y repito, no es un problema con los empleados que les ponen la mejor onda, pero si quien conduce no está al frente de sus trabajadores, como por ejemplo pasa en el área de defensa civil, digo, vos vas a cualquier siniestro y vas a ver que está defensa civil y está el responsable de defensa civil. Por lo tanto, digo, está conduciendo el proceso y está con sus trabajadores, con su equipo de trabajo, tratando de dar una mano. Bueno, la jefa de tránsito, desde que asumió el cargo, no se lo vio nunca más en la calle. Entonces, ¿cómo podés aspirar o pretender que los empleados tengan celeridad, que lleguen a tiempo, si quien conduce no se pone al frente de la situación? Pero bueno, no es el único caso. Y lamentablemente, lamentablemente, se vienen algunos días complejos para la gestión de marino, esencialmente en el área de salud. Yo creo que muy pronto va a haber novedades importantes. Cuando se estén dando, para no adelantar los hechos, para no crear conflictos internos en el gabinete de marino, vamos a dejar que los hechos se sucedan. Pero tenemos información que va a hacer tronar el escarmiento, ya que marino es peronista, y que esto va a impactar como una trompada en el gabinete y veremos cómo salen de esa situación. Otro tema, si tengo tiempo hoy lo voy a ir a filmar. ¿Cómo puede ser? Yo no me explico. Bueno, tiene que ver con tránsito. En realidad, si tiene que ver con tránsito, te podés explicar, porque si mirá a quién pusieron en tránsito, también digo, a veces pedirle pelas al hormo, ¿no? Hemos dicho aquí hasta el cansancio, y se lo dijimos a Otero apenas asumió, y se lo dijimos a Marino, el tema del tránsito pesado en la avenida de la Constitución. Bueno, otro día un amigo, un querido amigo me mandó una foto, se me dice, están trabajando en la cartelería. Ahora, el último cartel que pusieron, el último que pusieron, no el último que está en línea, porque el último está en la entrada de la rotonda de Patagón, allá, cuando el camión transitó un kilómetro, donde no debía estar, ahí aparece un último cartel que dice, en todo caso, giren la rotonda, y hay otro cartel que está casi llegando a la garita que está frente a la zona de la garita donde antiguamente, donde paga el colectivo, había pasos del acceso al puente ferrocarretero. Pero, digo, pusieron un cartel 50 metros después del cruce de avenida de la Constitución con la entrada a la Juan Domingo Perón. Ahora, decir que el tipo se pasó de largo 50 metros, y dice, oh, un cartel, ¿qué hace el tipo ahí? Y tiene que seguir hasta la rotonda, mil metros. ¿O qué hace? Gira en U, como suele ocurrir. No se le ocurrió, ¿no? Por un cartel más amplio, más grande, 200 metros antes, empezar a decir, en 200 metros tenés que girar a la derecha, en 200 metros girar a la derecha, en 100 metros, boludo, doblar a la derecha, y si te pasaste de largo, boludo, pagar a la multa. ¿Qué sé yo? Algo distinto, algo más creativo, que le llame la atención. Porque además, nos dicen, y capaz que mi amigo que tiene camión, que está escuchando la radio siempre con nosotros, me lo puede decir, dicen que si pones un GPS, esto me han dicho varios camioneros, que cuando piden, ponen el GPS para transitar de Buenos Aires a Río Negro, pasando por nuestra zona, por la comarca, el GPS no los manda por la ruta 3 hacia el puente Basilio Vicerino, sino que los manda a Viedma por el puente ferrocarretero. Por eso dicen que muchos camiones se pasan de largo, porque están siguiendo lo que dice el GPS. Pero bueno, lo cierto es que la señalización, después vamos a estar de atrás, si tengo tiempo voy a hacer un video, te voy a mostrar esto que te estoy contando, para que lo veas en imágenes, los cráneos que son, le clavaron un cartel, 50 metros después, y cuando sea el tiempo tendría que haber doblado. Pero bueno, es lo que tenemos. Tenemos mucho más, tenemos esto que es Mapuchito Noticias, vamos hasta las 11 de la mañana, con toda la información como es habitual. Le ponemos un poquito de música y luego seguimos aquí en FM SIGMAS.